Esta es la Galería Prometeo de Ida Pisani y queremos que nos cuenten cuál es esta obra en particular que tiene una simbología fuerte, ¿de qué va esta obra? Esta obra es de Santiago Sierra, se realizó entre 2015 y 2016. Santiago Sierra es uno de los artistas españoles más conocidos fuera de las fronteras y aparte muy conocido por esta estética provocativa y esta intención de dar más allá de lo que podría ser simplemente un símbolo como puede ser la esvástica, que en este caso no lo es porque simboliza el sol y el símbolo celta, es decir, la parte ancestral, mucho antes de que en Europa se codificase como la esvástica y esta obra se crea en 2015, en junio, se hace la primera parte de la obra que es en India, en el templo de Carnimata, que es un templo en el cual hay aproximadamente unas 600 ratas que se consideran los sucesores o descendientes de la encarnación de una sacerdotisa, entonces jugar con este elemento del símbolo europeo que se ha codificado como la esvástica y el símbolo que en India es algo totalmente sagrado como son las ratas, en este caso, en ese templo, entonces es un poco un juego entre la intención estética artística y lo que el espectador ve cuando se plantea por primera vez la obra que es tal vez nazismo, judío, ratas, pero nada más lejos de la realidad porque realmente es una consecución de algo sagrado, o sea, lo que viene a representar Santiago Sierra es algo sagrado como son las ratas y como es el símbolo en la India, entonces, bueno, es este juego entre lo que parece ser y lo que realmente es. Hay que conocer un poco más el significado porque la primera impresión que da es completamente distinta. Efectivamente, sí, por eso nos parece una obra muy potente, también las tres obras crean un cómputo global muy interesante porque el vídeo es la primera parte, o sea, es el vídeo de la primera acción que hace Santiago Sierra en la India y luego estas dos obras son las que se exponen en nuestra galería ya en septiembre de ese mismo año, entonces el cómputo global pues refleja muy bien esta idea que una vez que empiezas a entenderla se ve como realmente el hecho de que esté en un pedestal de marmo de Carrara está ya mucho más alejado de la cuestión nazi y mucho más cercano a lo sagrado. Vale, muchísimas gracias por atendernos. Nada. Ya está.